Hola amigas y amigos, gracias por estar de nuevo aquí en Hilos de Mariposa. Miren lo que vamos a realizar el día de hoy. Es un banderín, muy fácil de tejer. Este me lo pidieron para una iglesia y por eso es que lo realicé en color rojo con sus letras blancas. Pero ustedes lo pueden realizar en cualquier color y con el nombre o la palabra que ustedes gusten. En este video solo les daré el paso a paso del banderín. Es muy fácil, muy rápido de tejer. En próximos videos les pondré el tutorial de las letras. Se las voy a ir poniendo. Me gustaría que me pusieran en los comentarios qué letra les gustaría que les pusiera. De todos modos voy a ir subiendo poco a poco para llegar hasta tener todas las letras del abecedario. Este banderín mide 26 centímetros de ancho y 34 centímetros de largo. Vamos a estar utilizando un gancho del número 4.5 y un estambre del gato express, que es este. Yo me llevé en este banderín solamente una sola bolsa. Una sola bolsa de 50 gramos y esto fue lo único que me quedó. También va a salir muy económico la realización de este banderín. Entonces, si les gusta, por favor regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Vienen muchísimos videos en futuro. Regálenme un like. Compartan. Compartan con sus conocidos. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Maffer Crochet por enviarme una foto de la cola de sirena que realizó con mi tutorial. Al igual que ella, ustedes pueden, en la página de Hilos de Mariposa, compartir, publicar una foto de sus trabajos realizados con mis tutoriales. En la caja de descripción les dejo el link directo a la página. Muchas gracias, Maffer Crochet. Bueno, para realizar este banderín, vamos a iniciar con una cadena de 34 puntos. 1, 2, 3. Y así vamos a seguir hasta tener nuestros 34 puntos. Aquí tengo ya mi cadena de 34 puntos, que es el ancho de mi banderín. Bien, vamos a subir con dos cadenas. 1, 2. Y esas ya equivalen, junto con la última cadena que hicimos para el ancho, equivalen a un punto. Entonces, en la cuarta cadena después del ganchillo, vamos a empezar a realizar nuestros puntos altos. Todo lo vamos a trabajar con puntos altos, ¿sale? Así es que toda esta vuelta, la terminamos con puntos altos. Terminamos la vuelta y regreso. Tengo listos mis 34 puntos, incluyendo el punto que se formó con las cadenas de subida. Entonces, giramos el tejido, vamos a subir con dos cadenas, saltamos ese espacio que es el equivalente a estas dos cadenas y en el que sigue comenzamos con puntos altos. Y seguimos así hasta terminar esta vuelta. Necesitamos realizar 16 vueltas como estas, solo puntos bajos, uno sobre uno. Después de esas 16 vueltas, les voy a indicar cómo va a ser la disminución para empezar a hacer el pico de ese banderín. Entonces, terminamos 16 vueltas y regreso. He acompletado mis 16 vueltas y entonces ya voy a empezar a hacer el pico, ¿sale? Para esto, todas las vueltas que siguen van a ser en disminuciones. ¿Cómo se van a realizar? La primera vuelta que vamos a hacer de disminuciones va a ser de disminución de tres puntos. Una disminución al inicio y una disminución al final. ¿Ok? Entonces, vamos a realizarla de esta manera. Subimos con dos cadenas. Y en los siguientes tres puntos vamos a hacer disminución. Pónganme atención tantito aquí. Para que vean cómo hacerlo. Saltamos este primer orificio porque es el equivalente a este punto. En el siguiente orificio vamos a realizar un punto alto sin terminar. Lo dejamos hasta ahí. En el siguiente orificio otro punto alto sin terminar. Lo dejamos hasta ahí. Y en el siguiente, de igual manera, un punto alto sin terminar. Tenemos estas cuatro lazadas. Cargamos y pasamos todas para cerrar estos tres puntos en uno solo. ¿Ok? Continuamos con puntos altos normales. Uno en cada orificio. Solo vamos a detenernos cuatro puntos antes de terminar nuestra vuelta. ¿Sí? He dejado estos cuatro puntos como les comenté sin tejer para hacer nuestra disminución de tres puntos. Empiezo. Siguiente punto, punto alto sin terminar. Cargo. Siguiente punto, punto alto sin terminar. Cargo. Siguiente punto, punto alto sin terminar. Tengo estas cuatro lazadas y paso por todas para cerrar el punto. El último va a ser sobre las cadenas. Recuerden, por favor, eso no olviden que esas cadenas equivalen a un punto. Entonces tomamos lazada y realizamos ahí nuestro último punto de esta vuelta. Que sería la vuelta 17. Sale y ahí ya empiezan a hacerse nuestras disminuciones. La siguiente vuelta también va a ser con disminuciones. Una al inicio y una al final. Pero solamente con disminución de dos puntos. O sea, la disminución normal. Giramos nuestro tejido. Vamos a subir con dos puntos. Estas cadenas ya equivalen al punto de aquí. En el siguiente orificio vamos a tomar lazada para hacer un punto alto sin terminar. Volvemos a tomar lazada para hacer un punto alto sin terminar. Y con esas tres lazadas ya cerramos esta disminución. ¿Sale? Entonces aquí solamente se disminuyeron dos puntos en uno. Vamos a continuar así toda nuestra vuelta con puros puntos altos. Y nos vamos a detener tres puntos antes de terminar nuestra vuelta. Que serían estas cadenas que equivalen a un punto. El otro punto que se formó con la disminución de tres puntos. Ahí ya van dos. Y este punto son tres. Entonces vamos a llegar hasta aquí. ¿Sale? Dejé estos tres puntos sin tejer. Entonces vamos a hacer nuestra disminución de dos puntos en esta vuelta. Punto alto sin terminar. Meto en este punto que se formó con la disminución anterior. Punto alto sin terminar. Y cierro las tres lazadas. El último, ya saben, punto alto normal arriba de las cadenas. Bien. Entonces, estas dos vueltas que son la 17 y la 18. Las vamos a estar repitiendo hasta llegar a la vuelta número 26. Que es donde se va a formar el pico. Miren. Se los muestro así donde no tiene las letras. Es lo que va a hacer que se forme este pico. ¿Sí? Entonces, les explico rapidísimamente. La vuelta número 17. Va a ser con dos disminuciones. Una al principio y una al final. Pero disminuciones de tres puntos en uno. La vuelta número 18. Igual disminución al principio y al final. Pero disminuciones de dos puntos en uno. Así lo vamos a estar repitiendo. Disminución de tres. Disminución de dos. Disminución de tres. Disminución de dos. Hasta llegar a la vuelta número 26. Y es donde nos va a quedar este piquito. ¿Ok? Entonces continuamos y regreso con ustedes. Ya completé mis 26 vueltas. Ya está aquí terminado mi pico. Lo único que vamos a hacer para terminar es cortar la hebra. Y bueno, ya jalarla y esconderla. ¿Sale? La vamos a esconder entre el tejido. Les vuelvo a comentar que a mí este banderín me lo pidieron para una iglesia. Por eso es que es en color rojo. Y con las letras blancas. A mí ya nada más me va a faltar ponerle sus letras. Unírselas. Miren. Les vuelvo a decir. Pónganme en los comentarios. Si quieren alguna letra en especial. O primero que otras. No sé. Yo de todos modos voy a estar creando los tutoriales de todas las letras. Y los voy a ir subiendo. ¿Sale? Este banderín lo pueden hacer ustedes, no sé, para una nena. Para uno de sus peques. Lo pueden hacer, por decir, en color rosita. Con el nombre o las letras en color verde menta. Pimenta, lilas. No sé. Hacer las combinaciones que ustedes quieran. Incluso las letras las pueden poner de colores. El fondo, el banderín lo pueden hacer también del color que ustedes quieran. Esta es una idea de cómo lo pueden hacer y de cómo luce. Entonces, este, igual pueden acomodarle las letras de la manera que ustedes gusten. No sé. Algo así. Este, algo así. O sea, un corazoncito por acá. Entonces, es una idea. La verdad es que se ve muy bonito. Ya colgado en la pared de la recámara de nuestros peques. Y, bueno, entonces, no se pierdan, por favor, los próximos tutoriales. Les voy a estar dejando entre mis tutoriales que ya tengo planeados ir haciendo de prendas o algunas otras cosas. Este, les voy a ir intercalando las letras, ¿sale? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por verme. Este fue un video muy rápido. Espero que les guste. Hasta luego.